¿Qué le dice? ¿Qué sos? ¡Santiagueño! Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Da, abuelo, ¿por qué lo haces así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy... argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che, el mate, el dulce de leche. Me estaciono en doble fila, eh. Uso la agujaria a dar un domingo a las ocho de la mañana, eh. Pido punitivismo para la clase baja, mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, eh.